¿Qué tal? ¿Qué regalas ayer? Bueno, vamos con el tercer movimiento de esta rutina de gym virtual, este abdomen fuerte y plano, ¿ok? Seguimos trabajando con la posición de cuatro puntos, si no han visto los dos primeros movimientos, véanlos porque ahí expliqué varios puntos que son importantes para entender esto, ¿ok? Aquí lo que hacemos es empezar desde la posición nuevamente de cuatro puntos y vamos a hacer patadas hacia atrás, pero aquí vamos a apoyar el pie al suelo, de hecho es más o menos llegar como una posición de plancha alta, ¿ok? Nada más que una pierna se va a quedar flexionada y la otra estirada, ¿vale? Aquí en este video sí puedo utilizar nuevamente aquí a mi amiga de la viga para enseñarles la importancia del control de la zona abdominal y mantener su espalda baja bien alineada, ¿vale? Entonces, voy a hacer lo mismo que hice en el primer video, aquí, vean, aparentemente mi espalda se ve alineada, pero tengo este arco en lo que es mi zona lumbar, vean cómo salen mis dedos, yo les voy a desaparecer este hueco apretando el atodo. Ahora, cuando hacemos este tipo de movimientos, pues realmente el movimiento que vamos a hacer aquí de piernas lo hacemos con ayuda de los flexores, pero el hecho de mover una pierna va a requerir que el abdomen se mantenga más contraído porque tiene que estabilizar nuestra posición, por eso es importante que entiendan cómo contraer el abdomen desde un inicio, ¿vale? Voy a hacerlo como ella lo hace, de hecho ella empieza nuevamente en esta posición con ese arco lumbar, realmente no está contrayendo el abdomen, aunque les diga recoja el abdomen o aprieta el abdomen, ni siquiera ella lo está haciendo. Aquí, bueno, seguimos con esta posición, de hecho es como si hubiera sido una extensión de espalda, entonces voy a empujar y de aquí muevo mi pierna atrás, ¿sí? Se ve bonito, pero no estoy contrayendo el abdomen y de hecho estoy haciendo que trabajen más mis flexores en lugar de, ¿cómo se llama? Del abdomen. Si lo hacen con contracción abdominal, créanme que va a ser mucho más difícil, les digo, también todo va a depender mucho del nivel de cada persona. Si es una persona sedentaria, hasta hacerlo de esta manera se va a cansar, se los va a complicar. Deben de entender lo que expliqué en el segundo video, en el movimiento anterior. Primero, empujar bien con las escápulas, tener control de este empuje, del movimiento de las escápulas, saber cuánta tensión generar para mantener el cuerpo alineado, ¿ok? La posición de cuatro puntos ya no la voy a explicar, porque ya lo expliqué en los videos anteriores y también ya he explicado la posición de gato-vaca en un video hace algunos meses, ¿ok? Ya no voy a explicar eso. Les sugiero que chequen videos anteriores por si quieren mejorar la técnica de algún movimiento, ¿vale? Entonces, ahora lo voy a hacer con contracción abdominal. Aquí empujo mis escápulas, contraigo abdomen, ¿vale? Aquí, vean, ya no tengo este hueco, ya no puedo meter mi mano. De aquí ya está bien mi posición. Voy a empujar y aquí voy a extender. Vean, no hay ese hueco, no hay un hueco entre la viga y mi zona lumbar. Ahora, voy a hacer que ese hueco aparezca. ¿Ya vieron? Aquí ya hice una extensión de espalda, ya no hay contracción abdominal. Voy a contra el abdomen y vean, ese hueco ya desapareció. Ustedes deben de mantener esa tensión en el abdomen todo el tiempo. Obviamente la pierna que está flexionada, pues también nuestro quadriceps va a estar trabajando para mantener la posición. Pueden hacerlo con la rodilla en el suelo, pero si se fijan, si la rodilla queda en el suelo, el cuerpo queda inclinado. Nunca va a quedar en horizontal, ¿sale? Porque de hecho el brazo es más largo que esta parte de mi pierna, ¿sale? Por eso si se fijan, hasta con la viga se pueden dar cuenta que el cuerpo o la viga está en diagonal. Aquí contra el abdomen, extienso. Vean cómo se ve mi cuerpo en diagonal. Si yo quiero ponerlo más en horizontal, tendría que despegar la pierna contraria y aquí alinear, ¿sale? Les digo, son muchos detalles que no les explica. Para un solo movimiento, vean ya cuánto tiempo me tardé, lo que les he dicho en muchos videos, lo que les hice en el primer video a este, acerca del, ¿cómo se llama? Del primer movimiento de esta rutina. Lamentablemente la mayoría de las rutinas de interés son para que las emiten, no les explican esos detalles. Si realmente se tomaran el tiempo para explicar los detalles, esos videos serían muy largos. Yo lo he hecho antes, a veces les he explicado rutinas de internet y si se darán cuenta, pues termino tardándome este 30 minutos. Hay rutinas que las he dividido hasta en dos videos, tres videos para explicar los movimientos. También les digo, en un video es difícil explicarles todo, no les puedo explicar todo porque cada persona es diferente, cada persona puede cometer errores diferentes y uno como entrenador es más fácil corregir cuando estás enfrente de la persona, ¿ok? Y ves que es lo que les falta y también ves qué ejercicios puedo hacer y cuáles no. Cuáles hay que evitar, todo dependiendo de las características de la persona, ¿ok? Les digo, yo en eso no les puedo ayudar, pero por eso les doy tips para que traten de mejorar la técnica de acuerdo a su nivel, ¿ok? Si ven que no pueden hacerlo, eso significa que todavía hay que trabajar en otra cosa. En este tipo de movimientos les digo, deben tener ese crunch abdominal, crunch abdominal inverso y obviamente como estamos en posición de cuatro puntos deben tener, entender y tener un poco de fuerza y control de lo que es el movimiento de las escápulas, ¿ok? También evitar que no haya esa elevación, tienen que hacer una depresión, tienen que hacer la protracción. O sea, son muchas cosas que les digo, no les explican, si se verá bonita la rutina y a lo mejor ustedes dicen, quieren hacer abdomen, buscan rutinas sin internet y encuentran una rutina como esta. Esta rutina no sé cuánto dura, déjenme ver, dura 12 minutos y tiene varios ejercicios. Les digo, realmente no les explican, yo para explicar este movimiento pues ya me tardé bastante y les digo, hay detalles que no mencioné, hay otros detalles que como les dije en un inicio, ya los expliqué en videos anteriores, por eso ya no los volví a explicar, si hubiera explicado eso me hubiera tardado un poquito más. Pero bueno, a veces también las personas no se quieren tomar el tiempo de aprender la técnica de los movimientos que van a realizar, ¿sale? Pero es muy importante si realmente quieren tener mejores resultados, ¿ok? Pero bueno, voy a dejar el video aquí, recuerden que la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible, ¿ok? Me despido y nos vemos después. Bye bye, guerreros.